Hoy analizamos el Exacor, el novedoso grip diseñado por Bullpaddle. Una de las marcas con más prestigio en el sector como es Bullpaddle lanza al mercado el Exacor, un grip apto para cualquier pala de pádel. Es muy diferente a los grips tradicionales, ya que se fabrica como una sola pieza que se coloca directamente sobre el mango. Su principal función es evitar las vibraciones, reduciendo así las molestias y lesiones de codo. También mejora el agarre y evita la sudoración. Dentro de la colección de palas Bullpaddle 2019, la firma ha lanzado modelos como la Vertex 2 o la Vertex Control, que ya vienen con el Exacor de fábrica. Sin embargo, también lo puedes comprar por separado y utilizar, sea cual sea tu pala de pádel. Como veis, el Exacor viene muy bien protegido y presentado dentro de una caja. Según abres la cajita, podemos ver que viene con las instrucciones de uso y también con estas cuatro piezas de plástico que nos ayudarán a colocarlo. Si nos fijamos, también vemos que pone talla S. Eso puede dar a entender que se fabrica en diferentes tallas, pero desde la firma nos confirman que es talla única, así que no tendrás que preocuparte por la talla. Respecto al Exacor, como veis, es un material muy blando y flexible, una especie de silicona. Y lleva un dibujo hexagonal que mejora el reposo de los dedos cuando cogemos la pala. Eso se traduce en que no tienes que hacer tanta fuerza y tanto los músculos como de la mano, muñeca y antebrazos se relajan. Y también mejora la adherencia de nuestra mano sobre la pala. Antes de colocarlo, hay que retirar los overdrips y también el grip de la pala, ya que el Exacor se coloca directamente sobre el mango. Pues ya lo tendríamos, ya hemos quitado overdrips y también el grip de la pala. También es muy importante limpiar bien el mango para quitar restos de adhesivo y que nos resulte mucho más fácil colocar el Exacor. El siguiente paso sería coger las cuatro tiras de plástico y doblarlas por la parte superior. La línea ya viene marcada, con lo que resulta muy sencillo. Nosotros recomendamos mojar las tiras con un poquito de agua, ya que así se deslizará mucho más fácil por el mango de la pala. Una vez lo tenemos hecho, colocamos las tiras dentro del Exacor, quedando la parte superior doblada por fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya tenemos las tiras colocadas y para trabajar mejor, podemos dejar la pala sobre una mesa o sobre las rodillas y así tenemos las dos manos libres. Empezamos pasando la cuerda de la pala dentro del Exacor y poco a poco vamos subiendo ayudándonos con las tiras hasta que el Exacor queda completamente puesto sobre el mango. Una vez lo tenemos, retiramos con cuidado las tiras y el Exacor ya estaría listo, incluso para ir a jugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez colocado, el resultado sería este. Podemos ya jugar directamente o, como en el grip tradicional, añadir overgrips para adaptar la raqueta a nuestra mano. Nuestro consejo es que todo este proceso lo hagáis con tiempo y con mucho cuidado, ya que el Exacor, al ser de un material blando, puede rajarse. Así que las prisas no son buenas, mejor hacerlo en casa, con tiempo y con mucho cuidado. Una vez probado, podemos decir que las primeras sensaciones son un poco extrañas, ya que se nota el dibujo hexagonal en la mano, pero después de un par de juegos esa sensación desaparece. Respecto a las ventajas, podemos confirmar que mejora el agarre, ya que los dedos están mucho más relajados y eso se traduce en que tienes que hacer menos fuerza para agarrar la pala. También reduce las vibraciones, evitando así molestias o lesiones de codo. Eso no significa que sea la solución definitiva para los jugadores con problemas de picondilitis, ya que eso depende de muchos más factores. Pero el Exacor ayuda y eso es un hecho. Respecto al tema de la sudoración, podemos decir que el Exacor mejora la adherencia de nuestras manos cuando las tenemos sudadas. Pero eso no significa ni que reduzca la sudoración, ya que eso depende del jugador y también de la época del año en que estemos. En definitiva, con el Exacor notarás unas increíbles sensaciones de mejora en el juego, así que desde aquí te animamos a probarlo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Espero haberos ayudado a aclarar más dudas respecto al Exacor. Si os ha gustado este vídeo, podéis suscribiros a nuestro canal pinchando aquí. Y os espero en el próximo vídeo con las últimas novedades.